Te estás yendo a chambear en el bus lleno de gente y con mayor razón tienes que ajustarte bien la mascarilla, porque no todos la tienen bien puesta. Y encima tener tu protector, porque el COVID viaja con las personas. No te contagies ni le lleves el virus a los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien, cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú